¡Suscríbete al canal! ¡He traído ropa! Déjeme enseñarle al menos cómo me queda. Por favor, por favor. Venga. Sí. Gracias. No, no. Cuando usted quiera. ¿No le parece un poco sexista? Dios le castigó poniéndole en manos de una mujer. Yo me limito a citar la novela de Sáchez Masuk. ¿Y esto? Esto no es Tiziano, querido mío. Esto es porno sadomaso. Para mí, la historia trata de dos personas que se ven unidas para siempre. Sus corazones quedan atados el uno al otro. Atados en la perversión. No, atados en la pasión. La pasión de él. Es química. Es el encuentro entre dos personas lo que enciende la mecha. No es más que lucha de sexos y lucha de clases. Panda es una persona encantadora e inocente que se topa por casualidad con ese pervertido. No lo entiende. No entiende nada. ¿Cómo es capaz de interpretar tan bien a Panda teniendo una idea tan estúpida de su personaje? Y de todo lo demás. Hay que joderse. Actriz de mierda. ¡Qué imbécil!